que lo que es que lo que es mi gente es un rd en la casa el día de hoy le están enseñando nada más y nada menos que la platanera ando el día de hoy claro que sí como rodolfo así que vamos a esperar pan a mover que lo que es mi gente vaya dejando su like y claro que sí estamos en mi servidor un roleplay en la descripción de vida está lo que es la expedición servidor perdón que lo que mío usted dijo que me iba a enseñar me va a enseñar un proyecto hay una vainita y tenemos un nuevo proyecto ahí vamos a ver lo vamos a ver qué es lo que yo recibí en verdad en verdad el mensaje ahí dije yo a ver qué es lo que vamos a llamarlo para allá para el taller instalador ahora para enseñarles un nuevo proyecto dale dale ahora este exótico este vehículo mío si está duro esto esto que marca es un lamborghini pero para ver un lamborghini uff que duro mío y cuánto le valió más o menos un par de millones seguro hay de pesquitos por alto ser que no te dais tanto de arte por estos atractadores que están viajando y después es un bobo después en verdad en verdad mi gente está exótico el vehículo exótico exótico a él me gusta para el que no sabe mi gente esto es un lamborghini pero o sea usted no lo ve mucho en el servidor porque un lamborghini vip y mira mira brother un dato curioso para o sea para los muchachos esto es un vehículo vip para que yo ellos sepan o sea que usted tiene su par de pesos de un vehículo exclusivo mi gente o sea cuando usted escucha la palabra vip eso significa que el vehículo claro que si es un vehículo comprado con dinero de la vida real así que es un vehículo que no todo el mundo puede tenerlo para más información usted puede ir a lo que es el disco estará claro que si en la descripción del vídeo y ahí muchachones ustedes preguntan cuáles son los vehículos vip que hay no solamente está esto está la cyber truck no sé si así que se dice no sé si así que se dice como dice nicolás maduro de los más la cyber truck de los más hdp nicolás hoy venezuela muchachones libérenlo vamos a esto mi gente a por cierto un saludito muy especial para mi gente de venezuela que siempre están súper activo para mi gente también de colombia después de para de uruguay y que de paraguay y de argentina también claro que sí mi gente y la gente de pr también que siempre está la gente siempre viendo los vídeos seguimos si ya estamos aquí ya obulto vamos a ver que lo que entonces muchachones vamos a ver nueva platanera hueso mío usted le tiene hasta nitro a esa a esa platanera el hueso eso señale el nuevo proyecto ahí pero una vainita déjame abrir esta puerta ah no no me deja abrir dele ábrela ahí el hueso mío esto usted la coge o sea para tenerla chilling o chilling así o si no para usted agarrar y anunciar en ella cual de las dos esta guaguita esta platanera eso viene preparado para anunciar aquí en el servidor anunciar para que hay evento que venga hacemos un anuncio usted sabe otro nivel pero está dura dura en verdad una arquitectura bacana está rara la arquitectura pero eso tiene su par de bocinitas y driver y también tenemos tenemos más bocina de onda asco también uff otro leve pues entonces se le enseñaremos más adelante a los tigres para que vayan viendo que es lo que es esto es aquí en mi servidor de run role play muchachones y que lo que es cuanto bajo tiene esa hermosura ahí maestro tiene cuatro bajos por dentro de cuánto veintiuno el hueso pero eso es eso es para ponerla a brinca tipo caballito mío otro nivel oye una pregunta maestro como cuánto más o menos vale un proyecto así para los que no saben aproximadamente en los cincuenta millones por ahí el hueso otro nivel pero vale un par de pesos si si es un proyecto que está adaptado para eso si si ahí estoy viendo que está súper adaptado y es un vehículo en verdad que se ve súper bonito también una platanera ahí que aparte de usted coger la dique para música y vaina usted lo puede utilizar claro que sí para lo que es vender plátano para así en familia en coro ahí atrás hacer rutica y vaina de todo si 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 y también tenemos la radio ahí adelante en los asientos si si y que tiene su radito adentro y toda la vaina y lo puede sacar para afuera y le da la gana es un interior 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 en los interiores, clean factory que es una vaina asi, interior clean muchachones, cero humo bueno ella jume un chin pero es porque esta muy nueva, el hueso, le metimos unos abriguitos ahi durisimo, si si veo, otro leve, le quedan heavy heavy y es una onda entonces, modelo nuevo, no burla, que año es esa guaguita maestro? 2017 y para que la gente sepa, usted la vende por si acaso? bueno usted sabe que ya es que yo me busco el pan de cada dia, ah pues esta bien, esta bien mio, pero como usted no la vende ya, pero ya la gente sabe que tiene un aproximado este proyecto de 50 millones de pesos muchachones, asi que si usted quiere un vehiculo, osea un proyecto mas o menos como este, usted tiene que ir a comprar su vehiculo, y luego que usted compre su vehiculo, usted agarra y cae aqui a la cuestion de musicologo, y le bregan eso muchachones, ya ustedes saben que el presupuesto es mas o menos 50 millones de pesos, y nada mi gente, recordándole claro que si, que esto fue mi servidor Russelplay, en la descricion del video estará lo que es la IP de dicho servidor, Russelplay on top. no, que, que, que rompeme el peda que es, en aquello, piche servidor, mucho, mucho terror, pero me gusta, nos vemos hasta la proxima, piche, muacho. no, que, 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 que.